Música Amigos del motor, estamos en esta triste mañana reunidos sin oír el rugido de los motores, en el que hubiera sido el 20 aniversario de un mítico rally. Estamos todos consternados, pilotos, patrocinadores, organizadores y afición. Ante la decisión de la Junta de suspender este rally unas horas antes del comienzo del mismo, queremos dejar patente que este deporte no es un juego de cuatro locos, como alguno nos ha indicado. Nos han quitado la ilusión, después de dos años de parada por la pandemia, de volver a vibrar con este deporte. No es justo, como tampoco es justo, que patrocinadores, corredores, organización, hayan invertido su tiempo y dinero y lo hayan perdido, porque a unas personas les dé por cambiar de idea en un intervalo de menos de diez horas. Después de tantos años realizando este rally, se ha demostrado con creces que se han sabido solventar los problemas que han podido surgir. Para este rally, la organización disponía de dos motobombas, dos equipos completos de extinción, puestos cada dos kilómetros con extintores. Los pilotos llevan también en sus coches extinción, además de un extintor. ¿Todavía hay duda de la seguridad que conlleva esta prueba? Nos parece que no. Solo la cabezonería de alguien a quien este deporte no le importa lo más mínimo, ni tampoco le importan la organización, patrocinación, afición y la prosperidad de dos pueblos que gracias a estos eventos y a su tesón les ayuda a seguir creciendo. Gracias. Hola, buenas. Hola, pueblo de Canicosa. Como ya dije, en Navaleno, seré la voz de todos los que hoy no pudieron organizar, ni correr, ni ver, ni disfrutar, ni participar, ni patrocinar este bonito rally. En Canicosa hay mucha aficionada al motor, muchos amigos, gente que no tiene por qué quedarse sin este bonito evento, por gente que lo único que hace es hundir los proyectos que los demás hacemos. Canicosa, mítica por sus paellas y sus peligrosas curvas donde todos los años algún piloto ves al suelo, sitios técnicos, grande su tramo, su gente y grande los cuatro desgraciados que joden este bonito día de este pueblo. Este año solo lo vemos aquí, reivindicando, pero se luchará para menos el año que viene y luchando con el mono puesto y dando en las narices a toda esa gente que odia este bonito deporte. Hasta pronto Canicosa, lucharemos por volver. Bueno, pues yo me encuentro aquí como piloto, una persona que estaría disfrutando de nuestra fiesta del motor, pero visto las palabras que la afición, representantes de piloto, también como al ser miembro de la escudería, pues me veo en la obligación de explicaros un poco de cómo se han desarrollado los hechos de esta cancelación del rally. Comentaros que lo que es a principio de año, pues nosotros calendamos las pruebas en el calendario de pruebas deportivas de la DGT, la cual se nos da la autorización, el visto nuevo, visto bueno, y a partir de entonces pues empieza todo el protocolo pues para lo que es ir pidiendo permisos, tanto a ayuntamientos como a la Junta, al subsector de tráfico, protección civil, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros todo ya puesto en materia, se nos hace la autorización por parte de los ayuntamientos de la prueba, se nos da el visto bueno por parte de tráfico, por parte de las demás afecciones que hay en la resolución de informes y nos encontramos con que tenemos la autorización de la prueba, que la tenemos colgada en la página web nuestra y el viernes a las 7 y media de la mañana telefónicamente me llaman, luz verde con el rally, no hay ningún problema porque yo llevaba desde el primer estado de alarma, de alerta, estaba pues llamando todos los días a la Junta pues diciendo, oye, va a haber algún problema con el rally, va a haber algún problema, digo, si hay que suspenderlo, se suspende ya por el tema de incendios y demás, de momento nada, 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 y llega el viernes de esta semana y nos dan la confirmación de que no hay ningún problema, el rally está para adelante, que los técnicos de Natura, de Valladolid, pues han revisado toda la documentación y por parte de ellos no hay ningún inconveniente para resolver el tema del rally. Nos emiten el informe que nos llega a las 10 y media de la mañana con toda la resolución y todo sin problema. Total, pues que nosotros, pues ya ha seguido todo para adelante, con todos los gastos, todo hecho y demás, a las 7 de la tarde recibimos una llamada telefónica por parte de Inés Cortés Calvo, que es la jefa de Protección Civil y Emergencias, diciéndonos que teníamos que suspender la prueba del rally, claro, pues a través de una llamada telefónica nosotros no podemos hacer nada y le pedimos información, le dijimos que no es el método de comunicación para orar en la resolución en contra del rally y le decimos que nos emita un informe de la Junta como debe ser para hacer una comunicación de este tipo. El informe nos lo manda a las 9 y media de la noche, que es cuando tenemos las 9 y 23 minutos, cuando lo tenemos la resolución hecha a escasas 19-20 horas de que empiece el rally. Claro, nosotros no estamos en contra de que si no se pueda hacer por el tema de medioambiental, del tema de fuegos y demás. Lo que no estamos es en contra de la resolución que se da por la mañana, por la tarde, cuando se os comunica con todos los gastos que se han originado, pues tanto como bien han dicho, a los establecimientos, a todos los pilotos, a la gente que colabora en el rally, a todo el mundo del rally y principalmente a la escudería que lo tiene todo expuesto en marcha. Ya hay un montón de gasto, de dinero realizado en todo esto, en la que igual, pues la verdad, nos arruina bastante a la escudería. Por comentaros un poco el protocolo que teníamos de emergencia, este año había sido un operativo especial que lideraba Carmelo Anselmo Lucas, que es el jefe coordinador de protección civil y aquí estaba como jefe de coordinador de seguridad, en el que él se había implicado al máximo en estas funciones y aparte de las dos motobombas que teníamos de contraincendios, él había preparado un destacamento especial de protección civil con un montón de miembros para ayudarnos en el control de cualquier tipo de emergencia que pudiera surgir. Tenía dos coches con equipo de autobomba, con depósitos y demás y en caso de necesitar cualquier tipo de soporte o ayuda, pues también teníamos disponibilidad de cubas de agua de 12.000 y 13.000 litros para poder poner en el recorrido del tramo y demás. Aparte de eso, como ya han explicado, todos los coches de carreras cuentan con un sistema de extinción automática para el caso de cualquier CONAT o tipo de incendio en el vehículo y aparte de ello, mayores, sería también un extintor manual especial que es con espumógeno que es capaz de apagar cualquier tipo de fuego que son todos homologados por la Federación Internacional de Automovilismo, lo mismo que veis en la Fórmula 1, lo mismo que se ve en cualquier es lo que nosotros exigimos aquí y aparte de ello, pues en cada puesto de control lo que teníamos son todos los puestos con sus extintores y demás para poder desarrollar la prueba sin ningún tipo de incidentes. El jueves, cuando estamos balizando, que mucha gente nos ha visto, balizando todas las zonas de seguridad, las zonas de la carretera, destacando como hacemos siempre el tramo para que sea lo más seguro para todo el mundo, para que todo el mundo podamos disfrutar de este bonito deporte sin ningún tipo de contratiempo, pues hubo un concejal de la parte de Navaleno, el cual cuando nos vio nos empezó a tratar, estáis locos, no sabéis lo que vais a hacer, vais a prender fuego al pinar, vais un montón de cosas, además en un tono pues un poco no cordial, y nos dijo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, voy a hacer todo lo posible por suspender el rally, desde aquí pues lo ha conseguido, pues darle enhorabuena, se ha propuesto algo y lo ha conseguido, pero claro, esto al final no es como una tanguilla, unos bolos que si nos juntamos a jugarlos aquí, pues en un momento podemos recoger y no tenemos nada más que con lo que vamos a jugar, los cuatro amigos que nos vamos tranquilos, echamos una cerveza y demás, lo que es la elaboración de un rally, la verdad es que es una cosa súper compleja, nos exigen un montón de cosas, hay unos técnicos de la junta que son los que, con todos esos informes y todo lo que se nos pide, hacen la valoración, ellos lo dan por bueno o por malo, y a partir de estas presiones que se ha recibido por parte de los dos ayuntamientos, pues es desde que se ha trasladado el informe negativo, a partir de un horario en el que la junta no trabaja, porque la junta puede estar trabajando hasta las dos, o hasta las tres de la tarde, entonces ha habido un poco de movimiento para presionar, coaccionar y que no se realizara la prueba. Una cosa en la que sí que estamos un poco consternados es que este evento realmente se lleva haciendo 20 años y todavía no hemos recibido la llamada de ninguno de los dos alcaldes, tanto de Navaleno como de Canicosa, poniéndose en contacto con nosotros pues para ver lo que había sucedido, cómo podíamos resolver la situación, si se puede volver a hacer el rally en otras fechas, algo nos han dejado un poco, pues, hay tirados, no sé si a lo mejor les ha pillado en época estival, están de vacaciones, pero bueno, siempre hay un teniente alcalde, hay algún concejal, alguien que puede representar al ayuntamiento, la verdad es que nos vemos aquí abandonados por lo que son los ayuntamientos y demás y bueno, pues, sí que estamos muy acompañados por toda la gente que se ha volcado, la gente que nos echan a mano y están al final aquí reivindicando un poco lo que es este mundo, este mundo de deporte. Lo hablaba antes en Navaleno con Chusja y hacía una mención especial para él que quiero volverlo a hacer porque es una persona que ha colaborado en el rally al 200%, nos ha hecho siempre unas presentaciones del rally, nos ha hecho en el podio, nos ha entrevistado a los pilotos, lo hemos celebrado como una de las mayores fiestas que se ha hecho en la zona de Pinares con sus 20 ediciones, siempre ha estado al pie del cañón, dándole vida, dándole ilusión, tirando por ellos, es una persona que realmente tiene una involucración especial y un sentimiento especial por lo que es la comarca de Pinares, lo siente como su vida, igual que nosotros en el mundo del motor. Entonces, le agradecemos encarecidamente todo lo que hace por esto, igual que los medios que nos dais cobertura y bueno, pues desgraciadamente quiero pedir un minuto de silencio porque esto prácticamente es el funeral, el entierro del rally de Navaleno Canicosa, en el que como veis, pues por las administraciones competentes nos vemos al final huérfanos de ellos, entonces pues nada, voy a pedir un minuto de silencio para ellos y agradecer a toda, toda, toda la gente que estáis aquí. Así que vamos con un minuto de silencio, por favor, y empezamos ahora mismo. Venga. ¡Gracias! 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 Bueno, pues pasado este minuto de silencio... Agradecidos encarecidamente a toda la gente que nos arropáis, que estéis año tras año, a todos los patrocinadores que están realmente molestos por la decisión porque son parte también del rally y los que han apoyado el que esta prueba se pudiese llevar a cabo y pues nada, agradeceros todo y nada, la escudería pues nos pondremos en función con las acciones que tengamos que emprender para intentar recuperar todo el tema económico tan grave causado a nosotros como a terceros que son pilotos y al final pues las casas comerciales y demás que nos ayudan y hacen que esto se mantenga vivo porque incondicionalmente siempre han estado echándonos una mano a todo, todo, no había un no para nada a todo lo que hemos necesitado y muchas gracias a todos, ¿eh? Y esta suspensión repentina que hemos tenido de la vigésima edición del rally navaleno Canicosa ha ocasionado trastornos, malestar y en general pues esa sensación, ¿no?, de discriminación y de que no se han hecho las cosas bien. Está con nosotros Rodri y Diego, Diego. ¿Qué tal, Rodri? Bien, aquí un poco desilusionados, pero bueno, aquí estamos. Tristes, ¿no?, por cómo se han hecho las cosas, ¿no?, y cómo ha afectado, ¿no?, también al... Pues nosotros pues tenemos este rally como lo que veíamos de pequeños, lo que disfrutábamos viéndolo desde bien pequeños y por una cosa o por otra conseguimos empezar a correr y vamos, corremos esto porque es nuestra casa, al lado de casa y pues con mucha, mucha pena de que se pierda. Claro, la gente que nos decía, parece que a los corredores, a los aficionados, a los que estáis ahí, ¿no?, parece que como que os tratan como de locos, ¿no?, muchas veces. Es que arden coches y todas esas cosas. Digo, joder, ¿no?, que cuando escuchéis cosas de estas, ¿qué pensáis? Pues, hombre, nosotros nos gustan los coches y, a ver, siempre hay gente que hace el tonto por las calles y siempre hay problemas, pero nosotros nos involucramos en las carreras porque es donde se puede disfrutar de verdad, medirse contra otras personas, hacer todo seguro y al final pues es el sitio donde más seguro, menos problemas vamos a tener. Por eso, no se trata de minimizar tampoco el peligro porque el peligro siempre está, ¿no?, en una época como esta de incendios, pero por lo menos relativizarlo un poco y decir, vamos a ver, hay un peligro pero hay soluciones también, ¿no?, si puede, hay equipos de extinción, ¿no? Sí, sí, nosotros llevamos una seguridad muy, muy alta tanto para nosotros como para el exterior del coche, todo, o sea, entre trajes, extinciones, todo, verificaciones que nos miden, o sea, nos comprueban que todo esté legal, que todo esté correcto para que en caso de un accidente, de que pase algo, todo funcione. Entonces, es mínimo el riesgo. Dentro de lo que cabe el riesgo nuestro de que tengamos un accidente, que aún así llevamos protección, el riesgo de incendio es completamente nulo, o sea, puede echar una llama pero en segundos se puede apagar. ¿Qué repercusiones va a tener para vosotros? Aparte de las anímicas que estamos ahora comentándolas, ¿no?, económicas también, ¿no? Evidentemente, cada piloto ha hecho un gasto bastante grande porque esto no es una partida de cartas, esto, pues cada piloto tiene un presupuesto y al final, pues todo, pues los asientos se caducan, tienes que comprar los nuevos y ahora ya los tienes nuevos y ya no valen para ciertos años, las extinciones, como hablamos, se caducan, hay que revisarlas, hay que tenerlas a punto, todo, todo lleva un gasto que es que, vale, que lo asumimos, pero para disfrutarlo y lo que nos han hecho aquí es no dejar disfrutarlo. Ahora están los ánimos un poco alicaídos, ¿no?, pero habrá que intentar, pues empujar un poco a la organización, ¿no?, para que esto siga, ¿no? Intentar pelear, sí, y hablar con los que tengamos que hablar y a ver qué solución nos pueden dar, porque esto, aparte de que nosotros disfrutemos lo que es el entorno, el pueblo, la zona, entre hoteles, restaurantes, gasolineras, de todo lo nota, o sea, traemos gente a la zona, viene gente de media España, o sea, es que es algo que se mueve dinero y al final la gente lo tiene que notar. Sin duda, es movimiento de dinero y es promoción también para toda esta comarca. ¿Cómo está el calendario? ¿Tenéis a la vista alguna otra competición? Estamos mirando a ver si se puede hacer algo por aquí, por la zona, pues para septiembre o así. Muy bien, pues nada, oye, a llevarlo de la mejor manera posible, desde aquí hacemos un llamamiento para que esto no vuelva a ocurrir, ¿eh? Así es. Sí, como decía Rodríguez, al final todo lo que es el mundo del motor se mueve muchísimo dinero y, claro, al final repercute mucho en la zona. Esto es una desilusión terrible. Yo, por ejemplo, tengo 26 años, llevo 15 o 17 años viendo el rally y toda la vida queriendo correr. Este año iba a ser el primero mío preparando el coche, hemos gastado muchísimo dinero y llegas aquí. El viernes ya teníamos el coche cargado para venir y lo cancelan, entonces es una desilusión terrible. Sobre todo luego va a haber muchos problemas en la zona, ¿por qué? Porque nos están obligando a irnos a correr a otras provincias. Entonces, claro, nos llevamos todo fuera, pues al final el dinero también nos lo llevamos fuera. Por lo tanto yo creo que no, para la parte política no es un trabajo bien hecho, ya que al final los políticos lo que tienen que traer es economía a la zona y así la están echando a otras provincias. Entonces, no creo que sea algo bien hecho para ellos. Por ejemplo, con nosotros, como comentaba Juan Carlos, para los todoterrenos tenemos mucho apoyo porque al final hemos demostrado que se atrae mucho dinero, mucha gente se mueve, es otro tipo de turismo, no solo hay turismo de senderistas o de setas, hay mucho más turismo, como por las carreras, los todoterrenos, las motos, las bicis, cualquier tipo de deporte. Entonces, me parece un poco una vergüenza lo que ha pasado aquí, pero bueno, intentaremos presionar y dar apoyo para que se pueda hacer aquí o en otro lado, pero bueno, en esta zona, la nuestra, vaya. Y sobre todo lo que no nos ha gustado nada son las formas, ¿no, Diego? Claro, lo que ha hablado. Estaba ahí la organización que nos está diciendo, todos los días estamos llamando, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya cuando está la gente aquí, ahí sí que hay problema. Claro, nosotros lo que comentábamos, los coches ya cargados a las plataformas para venir, pero bueno, la gente que ha venido de fuera de la provincia, ellos ya estaban aquí. Soy vecino de Canicosa, copiloto de Rodri, y yo simplemente quería decir, para mí es un orgullo correr en mi pueblo, como es evidente para toda la persona que participa aquí, que participa en este rally, que muchos somos allegados de aquí. Rodri, en este caso, es de Quintanar, yo soy de Canicosa, soy el primer interesado en que nuestro monte no arda. Nosotros no nos estamos manifestando porque se haya suspendido el rally, sino por las formas de hacerlo. Porque lo lógico y lo ideal es que las cosas se hagan con antelación. No te pueden dar una noticia a las 9 de la mañana y otra diferente a las 9 de la noche. Él es de Quintanar, yo soy de Canicosa, vivimos a 4 kilómetros, compartimos el mismo monte. Como nosotros, otros tantos pilotos, somos los primeros interesados en que no ocurra ningún incidente, ni accidente, ni incendio, ni nada por el estilo. Lo que reivindicamos son las formas y lo que todo esto ha ocasionado. Sin duda yo creo que en eso coincidimos todos, que las formas no han sido las adecuadas, se puede llegar un momento y decir, mira, esto no se puede hacer por determinadas cosas. Pero que aún así queremos insistir en que hay toda una seguridad para que esto se garantizara, ¿no? O sea que, aun siendo una situación peligrosa, el riesgo lo podíamos minimizar. Así es, estoy de acuerdo. La organización Automoto Soria todos los años ha contado con seguridad de todo tipo, como ya ha comentado antes, en el discurso que ha hecho, autobombas y equipos de extinción, todos los coches llevan extinción y nuestro propio extintor, para si ocurriese cualquier conato de incendio. Un poco más tengo que añadir. Muy bien, Diego, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, muy amable. Rodri, ¿qué tal, hijo? ¿Bien? Madre, fatal, pero bueno. ¡Sí, sí! ¡Bravo esto! ¡Bravo esto! ¡Bravo! ¡Bravo esto! ¡Bravo! Gracias.